miren aquí ya pusieron las la 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 carne de puerco con mucha manteca de puerco también va para hacer carnita esta pancita también la van a echar y por aquí están haciendo las tripas la están prensando por aquí mientras se cocinan estamos comiendo unas chucherías con una michelada bien rica a ver vamos a moverle el sartén el caso que chile el sartén el caso aquí está el chalino miren meneándole la cazuela donde es usted de mero mero de romper la cola hay que dar un pleno bien chingona machine ya están listas después de cinco horas que no estamos haciendo los tantos hasta la otra carnita rojo 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 machine y la pariente sin amas es una salsa bien chingona y un guacamole bien machine mas eso pero un picocito pero sabroson no pues hay que dar unas bien buenas que están miren no 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 no